La mañana de este lunes 5 de junio, la aerolínea Volaris realizó sus funciones con normalidad a pesar de que algunos trabajadores habían anunciado un paro de labores a partir de las 4 horas. Desde el pasado viernes, se informó de la convocatoria de algunos trabajadores para realizar un paro, expresar algunas inconformidades laborales y contra el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Comunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana. Pero este lunes, la aerolínea comunicó que no se había promovido o iniciado ningún procedimiento de huelga para activar un paro de labores en Volaris. Asimismo, condenaron la acción de generar incertidumbre y confusión entre los trabajadores de la industria y los usuarios. De igual forma, destacaron que la empresa se veía envuelta en una campaña de desprestigio mediante llamados anónimos y fuera de la representación sindical.